En la vereda Quiquelandia, la comunidad se ha reunido desde una fuga de gas que se está presentando en las tuberías de petróleo que pasan por el sector. Aseguran que llevan tres días con esta fuga y que han impedido el paso del personal de Ecopetrol y personas de gestión del riesgo. Esto lo hacen en forma de protesta porque la empresa de petróleos y la administración distrital no han invertido en proyectos en esta zona. Y la empresa Ramping, que está al servicio de Ecopetrol, detectó una fuga en un tubo que hay en esa vereda y van a hacer un trabajo allá. Así resulta que la comunidad se paró, primeramente los presidentes del barrio Antonio Nariño, pues por como le tienen la vía, en mal estado y el gobierno nada que se pronuncia. Y en su momento pues la vereda también paró que quiere que le pavimenten, son dos kilómetros, porque siempre van las empresas y nunca hacen nada. Ante eso el secretario de infraestructura ha manifestado que esto es un riesgo para las comunidades. Que hay un problema que se está presentando con una fuga de gas que hay de una tubería que no se sabe si es de Ecopetrol, Manzarabar o de quién. Ahí pasan 12 tubos y la comunidad no ha querido dejar entrar a los operadores para hacer el mantenimiento de ese oleoducto o ese gasoducto. Es sumamente peligroso y la comunidad está reacia a dejar entrar a los operadores o a los operarios para ese mantenimiento. Nosotros le pedimos a la comunidad que piensen en el riesgo tan alto que hay en ese sector de Quiquelandia y que de alguna u otra forma tenemos nosotros igual, así como lo planteé para las otras vías, que hacer mantenimiento en el preciso momento en que nosotros tengamos insumos para hacer todos estos trabajos. La subsecretaría de gestión de riesgo ha afirmado que la comunidad ha impedido el ingreso de los operarios en ese sector. Ecopetrol manifiesta que se está presentando una fuga de gas, pero infortunadamente la misma comunidad no ha permitido que la cuadrilla de técnicos ingresen a realizar los trabajos de mantenimiento. Ellos en estos momentos le están exigiendo a Ecopetrol una serie de necesidades, pues que no es el escenario ni el momento para poderlas desarrollar de inmediato. Se espera que en las próximas horas las comunidades y la comunidad a cargo puedan desarrollar una mesa de diálogo para la pronta solución de este escape de gas que se genera en la vereda Quiquelandia.